de la imagen y de la información aquí en vivo en la Expo Amistad Internacional 2013 que se está realizando en la ciudad de Guadalajara Jalisco y el día de hoy se encuentra con nosotros otra expositora y que viene del país de Costa Rica pero antes que nada cuál es su nombre Eunice Mesén González Eunice, platícanos un poco de los productos que ustedes traen de allá de Costa Rica bueno se trae mucha artesanía, café sobre todo verdad que no puede faltar, bolsos típicos, pañoletas, llaveros, un sinfín de cosas más nos gustaría que nos platicaras un poco de la cultura de aquel país de Costa Rica bueno en Costa Rica hay muchas culturas, es un país pequeño pero también tenemos un pueblo que se llama Limón y que la mayoría de personas son morenas o lo que llamamos negros, su lengua es el inglés también están los que llamamos aquí como inditos y bueno en esas partes no hay luz, no hay agua, ahí hay iglesia también el hermano que está ahí para entrar a esa iglesia son seis horas de camino, es un país pequeño pero hay diferentes culturas si nos podría decir también un poco de la gastronomía de Costa Rica ok está el gallo pinto, es muy muy típico, es un arroz blanco con frijoles y todo se revuelve con cebolla, ajo, chile una salsa que se llama salsa lisano que igual es muy típica en Costa Rica ya vimos por ejemplo lo que es la cultura, la gastronomía, la música igual hay muchos tipos de música, bueno está la típica, a grandes rasgos también está la que se toca con violín, guitarra usted como expositora, que impresión se lleva de esta exposición Amistad Internacional 2013 bueno la palabra lo dice que es amistad y que más para estos días verdad que el varón de Dios cumple años y es muy lindo porque conoce uno muchos países, muchas culturas, muchos hermanos y antes de finalizar esta entrevista algún mensaje que quiera mandar a nuestro programa de Emblemas de México a través de www.venalaluz.com que sigan adelante y que Dios los bendiga pues le agradecemos esta entrevista muchas gracias Dios los guarde el día de mañana los invitamos a Emblemas de México a partir de la una de la tarde para que nos acompañen, conozcamos parte de nuestra cultura de México pero también vamos a ver otras culturas de otros países es una exposición tan importante aquí en la ciudad de Guadalajara pero vamos a través de este programa a hacer un análisis de los productos y de los expositores que están aquí en la ciudad de Guadalajara pues nosotros nos despedimos el día de hoy pero el día de mañana a las 13 horas los invitamos a este programa de Emblemas de México les agradecemos y síganos a través de www.venalaluz.com muchas gracias